Ah, lo siento, lo siento, me rindo Por favor no rompas mi preciosa concha Por favor no quiero romper mi preciosa concha Luchando contra ti Me disculpo, perdóname La próxima vez Romperé tu concha ¿Mi concha? Entiendo No sé que es The Shift Ahora en adelante Juro que Que seré mejor Que me disfrutaré más el hecho de que la gente se ría de mí No sé Raro Bueno, caso resuelto Vamos a cobrar la recompensa y vamos a seguir con la historia principal La verdad No me esperaba que la misión de farmeo fuera tan corta Pensé que me iba a tardar bastante más Como mínimo 10-15 minutos Pero mejor así Me ahorro un trabajo de edición Vale Tenemos el caso Ya no los pongo a investigar más En serio Con 7 casos ya tengo bastante Bastante para hacer mientras sigo editando vídeos Vale, perfecto Pues tiramos para adelante Adiós, tengo ganas de saber qué pasa ¿Vais a permitir? Voy a mirar exactamente cuánto llevamos de grabación Llevamos Por favor Vale, llevamos 46 minutos Podemos empezar tranquilamente La siguiente misión principal Vale Hablemos con Yuko entonces Hey Yuko, ¿qué tal? Qué coincidencia encontrarte aquí, Daniel ¿Estás trabajando? Pues sí He venido a ver a mi hermano Eso me recuerda... ¿Tienes un momento? Claro Para las waifu siempre tenemos tiempo ¿Podrías hablar a mi hermano por mí? ¿Por qué? Me gustaría verte con él o algo así No, me gustaría que le vieras Vale No me parece mal Lleva 8 años en coma, eh Mi hermano, Yuko Hasta... Hasta hace poco, podremos Creo que es a lo que se refiere No me había sentido tan mal Cuidando de mi hermano o algo así No importaba cuánto le hablara O cuánto le tocara Nunca respondía Acepté eso como un hecho Pero entonces oí que mi hermano te habló El otro día Eso me hizo sentirme triste De alguna manera No sé qué es ahí Me acostumbró Supongo que se refiere a que me acostumbré Al hecho de que mi hermano no es normal Me acostumbré a su silencio A sus sueños sin fin Encontraré la causa del síndrome de Edén Para proteger a Odin y salvar a mi hermano A Odin Encontraré una forma de restaurar también tu cuerpo Tenlo por seguro Es mi turno a la hora de salvarte Porque todavía no he encontrado una forma de agradecerte el hecho de que me salvaste ¡Hombre! ¿Para qué estamos? Siento por haberte tomado mucho tiempo ¿Has venido al hospital por parte de un trabajo? ¿Puedes contarme de qué va? Tal vez pueda ayudarte de alguna forma Pues he venido a investigar a un hombre que tiene relación con... Ah, es eso El señor Yamashin ha admitido que... Ha sido admitido en el hospital por un estado mental de confusión Ya veo, debería ser capaz de... Comprobar el número de habitación del señor Yamashin En la recepción del lobby Voy ahora Bueno Ah, que vamos juntos Vale, pues perfecto Vale Supongo que tengo que... Vale, mira, ya me vine con exclamación Así es como tenía que ser en todas las misiones Te tiene que salir la exclamación ahí Para decir, te voy a quitar esto Que me está empezando ya a molestar Ahí Mucho mejor Ella dijo que estaba en alguna parte de aquí Pero parece que han perdido el número de su habitación El equipo del hospital lo está buscando ahora mismo Voy a ayudarte Busquemos juntos Pero, ¿cómo le vamos a encontrar? Por supuesto, volviendo a los básicos Podemos preguntar a cualquiera que haya visto un hombre confuso en el hospital Me siento mejor ahora Realmente eres un gran ciberesled Oh Incluso por tu propia cuenta Vale, dividámonos y busquemos al señor Yamashina Ha sido teniendo la contraseña Hombre confuso Vale, empecemos por una enfermera, lógicamente Me siento, estoy muy ocupada ahora Estamos en cortos de tanto de enfermera como de doctores ¿Has visto un hombre confuso? El señor Yamashina desapareció de su habitación, ¿verdad? Ha estado muy... no sé qué séctil ¿Podéis ayudarnos a encontrarlo? No podemos dejar el hospital No ha podido dejar el hospital Vale ¿Has oído hablar de la habitación perdida del hospital? Lo sé todo sobre ella Vale, parece que no... Ah, en la habitación perdida del hospital Puedes escuchar una voz Viniéndose ahí Como una ¿Crees que es un animal, un monstruo o un Digimon? Deberías ir a mirar Suena bastante guay, ¿no crees? Vale Pues supongo que tengo que ir ahí La pregunta es ¿Por dónde se supone... ¿Por dónde se supone que tengo que ir? Quizás tenga que ir a la zona general, esta Vamos, es la única idea que se me ocurre Dudo que esté en la zona para... Por el simple hecho de estar... Le digo, en la zona cuidado es intensivo, leñe Mmm, mira No parece que Yamashina esté aquí 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 Déjame adivinar Estarán en la única en la que podemos entrar No parece que Yamashina esté aquí Pues no Pachasco Pues solo queda... Esta ¿Quién eres tú? Oh, sí ¿Mi subordinado en Kamishiro? Está aquí Sabía que podías hacerlo ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué le pasa? Algo ha ocurrido hace ocho años Y entonces para Lo siento, no lo sé No recuerdo, no quiero... ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien, señor Yamashina? ¿Qué le ocurre? Por favor, cuéntanos Estoy conectado con Kamishiro ¿Puedo ayudarle? Estoy segura de ello Kamishiro Sí Trabajé en el... En el laboratorio En el metro Por favor, necesito el laboratorio Llevadme al... Al centro de metro de... A la estación central de metro en Roppongi ¿Eh? ¿Por qué hay? Tengo que ir ¿Hay algo ahí? Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Parece que lo mejor que podemos hacer Es ir con él Vale Pues llevémoslo ahí ¿Lo tengo que llevar yo o...? Vale, no Parece que vamos automáticamente ¿Estamos en el laboratorio, señor Yamashina? Sí, eso es Aquí es donde trabajé ¿Qué memorias? ¿Recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Parece que está recordando algo Estamos... Estamos escaneando Descargando Reescribiendo Datos mentales Sí, eso es Mi búsqueda fue La creación de los datos mentales ¿La creación de los datos mentales? ¿Tú creaste la tecnología básica Del sistema de Eden? No solamente era yo Había alguien más conmigo Un buscador aparte ¡Suedu! ¿Era Suedu? Él fue el que me robó mis memorias Sabía que tenía algo que ver este cabrón ¿Suedu robó tus memorias? Bueno, tus recuerdos Os lo pido Devolvedme Devolvedme mis memorias Podéis hacerlo si usáis este dispositivo He sufrido demasiado por las cosas que no he podido recordar Vale, veamos qué podemos hacer Yo me encargaré del dispositivo Por favor, diríjame, señor Yamashina Déjame adivinar Nos vamos a tener que meter en su cabeza Para ayudarle He cargado mis datos mentales Primero carga mis datos mentales Luego haz una copia La copia luego debería funcionar con el hardware de memoria virtual de la máquina Eso me mantendrá protegido Incluso si se sobrescriben los datos originales Con la copia alterada Las memorias deberían cambiar ¿Qué está pasando? Señor Yamashina Esta copia de datos está causando un cambio digital Parece que algo se ha construido en su memoria de datos Y está bloqueando la renovación con una protección O algo así Un digital surf en ese caso ¿Qué mejor para inmiscuirse que nosotros? ¿Verdad? ¡Oh, Dios! ¿What? ¿Y este sitio? Bien, parece que he sido capaz de hacer una conexión Cuando tú de repente usaste el salto con conexión Realmente me sorprendiste Creo que ahora entiendo cómo se siente Kyoko Cada vez que lo ve Podríamos decir Ya navegaré desde aquí Para hacer un mapeado mental Bueno, no entiendo muy bien el diálogo Debería haber algún tipo de protección En algún lugar de sus memorias Algo que esté tocando I miss, no sé qué es Vale, sí Básicamente tenemos que romperlo Para obtener acceso a las memorias Del señor Yamashina Hostia, cómo mola este sitio ¿Qué digimon usa el rugido del dragón? Es Dinasmon, vale Sí, es Dinasmon ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Estos me putean Bueno, vamos a pegarle con todo Ojo, este sitio El diseño de este sitio Del fondo mola muchísimo No parecen tan fuertes Como el de la otra vez De hecho son bastante más débiles Así que no creo que necesite Siquiera usar habilidades Vale, pegamos directamente Y ya está Subida a este nivel Podemos escanear al ciclón Que no me interesa De hecho porque me parece Un digimon horrible Vale, ¿y cómo? Me pregunto sinceramente ¿Qué tengo que hacer? Hola O sea, es que lo del fondo Me está rayando mucho Voy a escapar porque Sinceramente no tengo muy claro Qué es lo que tengo que hacer Quizás Tengo que Simplemente tirar Oh, entiendo De que no quiero pelear con vosotros Coño, que son muy pesados Cansinos Vale Sigamos recto Por lo que he podido deducir Solamente podemos saltar Por las plataformas Que tienen el color rojo Así que Parece que es un camino recto ¡Mira quién es! ¿Cómo se llamaba este? Era ¡Bademón! ¡Sí! ¡Qué recuerdos! ¿Y si se enfrenta a él En Digimon Adventure? No recuerdo si salía En algún otro Digimon Supongo que sí Pero no sé No caigo ahora Qué bueno Eso me ha traído buenos recuerdos De lo También me ha resultado Bastante molesto Vale Ahora, otro por fuera ¿Me pregunto? Pensé que le iba a vencer Un solo golpe Pero da igual Joder, este Como aguantan los Begemon ¿No? Qué bueno No sabía que se había implementado El Bademón aquí Como Digimon Bueno Un gran boost de experiencia De hecho Vale Pues sigamos adelante Tengo la necesidad De pulsar la X Cuando llego a una de estas Plataformas rojas Cuando en realidad No hace falta Es que el fondo Está muy bien hecho En este juego Bueno En esta parte de la historia Quiero decir Vale Uno menos ¿En serio? ¿Se me ha quedado Esa miseria? Bueno Da igual A ver qué hace Trampa venenosa Oh oh No me venenesca Hijo de puta Bueno Al menos No va a recibir Daño de veneno Porque va a atacar Antes Metal Grimond Y digo yo Que con el Coros Combo Nos lo vamos a cargar Sí Todo bien Todo perfecto Bueno pues hay que seguir bajando En serio Este fondo Me encanta Os lo digo en serio Vale pero ¿Cuánto más vamos a tener que bajar? Voy a saltarme las peleas Porque es que si no No terminamos ni mañana Y tampoco es que me haga Mucha falta ahora Entrenar duro Porque estamos a muy buen nivel Y tenemos unas estadísticas Bastante buenas Ay Que pesaditos que soy Leñe Iros por ahí Bueno Al menos puedo escanear Abademon Algo es algo No me gusta el Digimon Ni de lejos Pero me trae muy buenos recuerdos Ciclonemon Que ya Creo que soy capaz De escanearlos Al 200% Pero bueno Ya tengo uno Para que quiero otro Hombre pues si me interesa Alguna otra línea evolutiva ¿Qué cojones era eso? Que no quiero pelear Leñe Que mira que esos pesados ¿Qué Digimon es ese? Parece como Una fusión Entre Bademone y Freezer No Solamente voy a curarlos Con objetos Que tengo así Acumulados de hace tiempo Como la cápsula HPC No Está full vida Lo único que he estado Para él Y con estas cápsulas También Ya está Ya vamos full vida No conozco este Digimon La verdad Pero parece la forma De nivel Hipercampeón Es decir Una divolución De Bademone Ten cuidado Ese no parece Un Digimon normal Ese Digimon Ha sido creado A raíz De los datos De memoria Parece que está usando Los datos alterados Como su propia protección Si podemos Atravesarlo Parece que ser más capaz De liberar los datos Y restaurar Su estado original Por favor Tienes que hacerlo No te preocupes Es Oh Que narices Oh Bug Que Ah Esa Esa Eso lo conozco yo Eso es un estado Que hace que Te cambien la debilidad O algo así Por la fuerza Y al revés Bueno Con Benhammer 3 Debería hacerle Muchísimo daño Uff Ataque Voy a curar A Dorogreymon Tengo para curar El estado Bug Si Bug recovery Vale Si está mejor Gira destructor Ataque Que poquito Quita su ataque No Pero muy poquito Además Bueno También es que Es que esos dos Están dopados Sabes Pero Cross combo Lo cual nos viene Genial Uff Madre mía No le hará mucho daño Pero más daño Que un ataque normal Si Rotura de mente Oh Wow Vale Eso no me lo esperaba Menudo Menudo Hostión No Caso La revivir A Dorogreymon Menudo Hostión Que le ha quitado Toda la vida De golpe Rotura de mente Otra vez No 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 Vale A eso Si Martigo cometa Rotura de mente Ni se te ocurra Bastardo Vale Y le pone pánico Me cago en tu Bueno Me has atacado Directamente a él Voy a usar el turno De Wargarurumon Para curar al grupo Bueno Creo que con el C Basta Rotura de mente No me pongas Vale Voy a curar El pánico De De MetalGreymon Que es Comedal Estado Pánico Por dios Dale Ya está Tal vez nos quiere poner Estado Bug Bueno Da igual Esto se acabó Con un Comet Hammer Y una Giga Explosión Esto debería Estar Acabado Y encima Si sale Con los Combo Ya puede Que acabemos Incluso Ahora Y casi Bueno Pues Giga Explosión Y Adiós Adiós Sevemon Ay Nos dan Un incremento De memoria Madre mía Madre mía Los niveles Madre mía Muy bien Oh ¿Era un Iter? Era como si fuera Un Iter ¿Se encuentra bien Señor Yemashina? Si estoy bien Mis memorias Mis recuerdos Han empezado a volver Todos de golpe Así que estoy un poco Desorientado Pero soy yo mismo Mi cuerpo Probablemente Quería reunirse Con sus Verdaderos recuerdos Después de todos Estos años Si puedo Preguntarle ¿Qué estaba escrito En sus recuerdos Señora Yemashina? En la prueba La prueba De la beta De hace 8 años ¿La prueba De la beta? Si Llevaba A cientos De personas Había cientos De participantes Era una beta Cerrada Testeamos a la vez Operaciones Y Juego Gameplay Básicamente ¿Qué es lo que hago yo? Gameplay Al mismo tiempo Estaba trabajando La corporación Nile Aquella que Kamishiro Compró Y adquirió Suedú Y yo Pusimos la beta En funcionamiento Pero eso era más Que una prueba Era una promoción Y un evento De demo Para ella Para él mismo Para Eden Se supone Y entonces Ocurrió Ese incidente Ninguno De los diseñadores Lo predijo Durante La prueba De la beta Cinco De los participantes Quedaron Inconscientes Cayeron Inconscientes Por causas Desconocidas Cuatro Recobraron La consciencia Pronto Pero uno De ellos El quinto El quinto De ellos Se convirtió En el primer Síndrome En el primer Paciente El síndrome De Eden Y ese Debía ser Mi hermano Ya veo Eres la hija Del naceo De Kamishiro Había otros Cuatro chicos Involucrados Aparte De mi hermano ¿Recuerdas Quienes eran? Lo siento Pero no No es que Mi memoria Haya sido alterada Simplemente Que no lo recuerdo Y el Eden Que yo construí Estar robando Las vidas De esos niños Realmente No puedo creerlo No puedo No puedo No puedo enfrentarme Al fallo Que he creado El dolor De mi culpabilidad Me ha hecho Enfermar Desfuncionalmente Podemos decir Que es lo que pone De abajo Eso es por lo que Su Edu Borró mis memorias Por mi El me salvó Durante un tiempo En la fase beta La network De Eden Realmente No se que estáis Supongo que Tenía relación O algo así Con varias Agencias Gobernamentales Grandes cantidades De dinero Estaban en juego Y no había Y no había nadie Por el que pudiera Protegerlo O algo por el estilo Para dar reporte De que el test Había sido Un éxito Tenemos que pretender Que nada había ocurrido Pero ¿Qué pasó Con esos chicos? Creo que Lo único que habló Después Con ellos Fue su Edu Una vez que ellos Recuperaron su consciencia Los Los cuatro Empezaron a hablar Empezaron a decir Cosas peculiares El mundo que ellos Describían Era como Como sacado Un cuento de hadas La mayoría De los Investigadores Concluyeron que Era debido Al excesivo estrés Que habían Sufrido Como Una histeria Masiva O algo así Su Edu No lo hizo De todas Él insistió En escuchar Hasta la última palabra Que los cuatro niños Tenían que decir Sus ojos brillaban Como si fuera un niño Sí Es como si fuera un niño Que había encontrado Un tesoro Si le preguntamos A su Edu Sabemos Quienes eran los niños Sí Pero es inútil Buscar a los niños Sus Borrosos Recuerdos Creo que ya sabéis Por donde Lo que estoy pensando Creo que todos Lo estamos pensando Él robó Sus recuerdos Bueno No les robó Literalmente Pero hizo lo mismo Que hizo por Por mí Los encriptó Y los selló Dentro de ellos Incluso Las memorias Pueden ser alteradas Aunque pueden ser alteradas No pueden Pueden ser Pueden ser o no borradas No lo pillo Creo que se refiere a que Aunque las memorias Pueden ser alteradas No pueden ser borradas Creo Estoy un poco tonto Ya llevamos bastante tiempo Nada Es una cosa difícil De conseguir Pero por qué haría eso Era la única pista De lo que había ocurrido En el incidente Tendrás que preguntárselo So du A saber dónde está De todas formas Sellando sus memorias Probablemente Le salvó Ellos estaban llorando Todos ellos Estaban llorando De todas formas Él hizo Una Petición Mirando solamente Por sí mismo Vale No lo entiendo Muy bien Lo de abajo ¿Podéis volver A sellar Mis memorias? ¿Qué? Mi viejo yo Se quedó demasiado Atrapado en el trabajo Mi familia No podía depender De mí Y sé que mi hija Mi querida chica Llorara más De una Más que unas cuantas veces Pero si mis memorias Me convertían En un padre cariñoso O un padre Que cuidaba Su familia Sin esas memorias Realmente Puedo ser la persona Ideal que mi familia Necesita que sea ¿Estás seguro De hacer esto? Este sistema Solo puede alterar Tus memorias Tus subconscientes Sentirá que algo Sentirá culpabilidad Y volverá a sentir dolor Otra vez Tienes razón He experimentado Esos síntomas Por Síntomas Porque es un cambio De memoria Físico ¿Un cambio De memoria? Las memorias humanas No existen solamente En el cerebro Se mueven por las neuronas A través del cuerpo Acumulando Haciendo pequeñas acumulaciones O algo así Bueno Voy a empezar a saltar esto Porque así es como Estamos hechos los humanos Bueno Es interesante Saber un poco Cómo funciona nuestra cabeza Confío en vosotros Dejadme pasar por esto Otra vez más Mi familia necesita Que sea feliz El resto de mi vida Que deberíamos hacer Deberíamos hacerlo Yo estoy de acuerdo Si el hombre no va a poder ser feliz Y esto al menos Es un parche temprano Estamos bien Andres ¡Gracias!